Estoy entrenando para una lucha constante Estoy sonando en el lugar que me encuentre Estoy componiendo, estoy escribiendo con contenido Haciéndolo crudo, sorprendiendo con cada letra Escrita, estilo forzudo, deleitando al público Un poeta con categoría Decía que podía vencerme rapeando a sangre fría Evolución en el micro primero, así que mejor no sonría Soy un amante del rap, un caminante decidido a todo Es tanto así que algunas letras las compuse cuando estaba en el baño cagando Lo estoy haciendo sin preámbulos directos Las mentes que quieren escuchar lo que hago Mala suerte por ti, de la música jamás me alejé Solo agrandé mi equipaje, alargando mi viaje En el rap encontré mi hospedaje, reforzando la palabra y el mensaje La métrica que fluye por mis venas Derramo sangre, rompiendo las cadenas Derrame masivo, auténtico, estilo en vivo Para siempre voy a amarte, amor constantemente La escuela que marcó mi historia en la música Estuve tranquilo, me informaba de la evolución que surgía allá afuera Doy gracias a aquellas personas que confiaron en mi, es pura gente de verdad Rap es evolución, buscando conexiones, reforzando la palabra sin miedo a tomar decisiones Soy un latino haciendo rap sin freno, un mercenario que fluye escribiendo hardcore callejero Rap es evolución, buscando conexiones, reforzando la palabra sin miedo a tomar decisiones Soy un latino haciendo rap sin freno, un mercenario que fluye escribiendo hardcore callejero Soy parte de corporación todoterreno como un tractor Soy compositor de historias del hardcore, para mi la evolución es mejor Auténtico emprendedor no perdedor El esfuerzo vale, el sacrificio vale La recompensa es única y se llama satisfacción Del corazón sale Amanece un nuevo día, el arte siempre se sentía No tiene límites, avala mis crímenes No pueden superarse, trasé mi terreno No entran fósiles, mi estilo reforcé contra mediocres La vida viaja rápido, haberlo conocido es un placer Me siento vivo, mi droga soy adictivo Por eso fuerte castigo, sigo el camino Despiarme es imposible hermano, por lo contrario sería terrible Me pierdo en el infierno, rap es eterno Llámame enfermo, tú llámate cerdo bastardo Todo está cambiando, pero no mis ganas de seguir rapeando Estoy desayunando música fértil Estoy escuchando a otros exponentes Vaya que nivel nacional, profesional Despierta al animal Te quiero verte constantemente Prepara tu oyente, mantente fuerte El rap en la humanidad es importante Rap es evolución, buscando conexiones Reforzando la palabra sin miedo a tomar decisiones Soy un latino haciendo rap sin freno Un mercenario que fluye escribiendo hack o callejero Rap es evolución, buscando conexiones Reforzando la palabra sin miedo a tomar decisiones Soy un latino haciendo rap sin freno Un mercenario que fluye escribiendo hack o callejero Soy parte de corporación, todoterreno como un tractor Soy compositor de historias del hardcore Para mí la evolución es mejor Auténtico emprendedor, no perdedor El esfuerzo vale, el sacrificio Is it a thing, is it a crime Loving you dear like I do If it's a crime then I'm guilty Guilty of loving you Maybe I'm wrong dreaming of you Dreaming a lonely night through